Música 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 Las palabras se refieren a la familia, algo que lleve profundamente al lado de mi corazón, no solamente a la experiencia personal, ya que en mi infección y consideración, justo como nos hagan un papel de vida, los descubrimientos en el lugar. No solo con la experiencia de pico personal, sino porque tendrá una constante, una relación constante con personas en el campo de la ciudad, de toda la comunidad, de la ciudad, de la economía. Me ha enseñado que en un terreno ilumino familiar, allí hay paz. No digo que no hay diferencia de pensamiento, incluso algunas preocupaciones no son saludables, pero en el mundo hay paz. Algo ha sido como lo que ocurre en el mar, y al lugar de todas las bravas y culpabilidades, en el más profundo de ese sentido. No quiero decirles que esta sede de nada, esta paz, si tiene que ser auténtica, debe de vivir de nuevo. De este sábado estoy en un jardín determinado, cuando estaba en todas las virtudes espirituales. No quiero decirles que esta sede de nada, esta paz, si tiene que ser auténtica, debe de vivir de nuevo. ¡La asunción de María! ¡Que viva 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 María ¡Gracias! 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 Me da la paro Y los agarras Noticias Te vea loco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!